Sirve como alternativa ante la escasez manifiesta de sellos de timbre en la oficina de correos de Cumanayagua. Un incremento de la realización de trámites dio como resultado la ausencia de estos. Ante la problemática, iniciaron la comercialización en formato digital. Tenemos a la venta, por ejemplo, para sellos de pasaporte, para casas de identidad, que son los trámites que se hacen aquí en la policía, en el casas de identidad. También tenemos a la venta los sellos de 5 pesos para esta serie de trámites que usa el registro civil aquí en Cumanayagua para certificación de nacimiento, para matrimonio, para excedentes penales, que es el costo de esos 10 pesos, para su sanar errores. También tenemos ventas de sellos digitales que quiero que la población conozca porque están viniendo mucho a preguntar para los trámites de compra y venta de ganado, que es lo que se hace en la oficina de el CENCOF frente a la terminal. La incorporación de otras oficinas a esta modalidad, que es una necesidad latente en el territorio, pues según informan las estampillas de timbre, no entrarán más. El papel no va a entrar más. Los clientes han venido mucho a preguntar y hay que estar hablando con ellos y diciéndose que el país tiene mucha escasez de papel y por eso que se tomó la modalidad del sello digital. Entonces, para que la población general pueda entender, sello digital puede comprar vuelvo y digo para carnet, para pasaporte, para los trámites relacionados en el registro civil y para todos los trámites relacionados con la compra y venta de ganado. De ahí en fuera, cualquier trámite que vaya a ser en embajada, en el BINREGUE, por ejemplo, como certificación de nota, que también han venido mucho a preguntar, para eso sí deben de llevar el sello en físico. Ahora, aclarar otro punto, que también hemos tenido un contratiempo con dos o tres personas que han comprado el sello y después no les ha servido. Esto sí es muy importante. La persona que vaya a sacar una certificación de nacimiento, pero sea para tramitar, vuelvo y digo, en el BINREGUE o que la tenga que llevar en la embajada porque le haga parte en otro país, no le sirve el sello digital. El registro civil opera con sellos digitales para certificación de nacimiento y para trámites solamente dentro del país. El conocimiento y la explicación oportuna sobre la utilidad de los sellos de timbre en formato digital debe venir aparejado con el proceso, elemento indispensable ante los diversos tipos de público que acuden a solicitar trámites. Guillermo Martínez López, Notizur.